Música Vamos a continuar con las expresiones regulares y haciendo filtros. Ya hicimos un filtro a la salida, ahora vamos a hacer un filtro a la entrada. En este sentido nosotros le podemos decir qué prefijos queremos recibir dependiendo del sistema autónomo. Quiero recibir los prefijos del sistema autónomo 700 o puede ser que yo no quiero recibir los sistemas autónomos de la S700. O bien puede ser que yo diga, ok, no quiero recibir prefijos que vengan o sean anunciados por el sistema autónomo del P8. Así que si el prefijo 999 lo está aprendiendo a través del router 8, en ese sentido ya no lo voy a hacer, lo voy a aprender por medio del P6. Entonces yo puedo hacer mis filtros ahí y eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces me voy nuevamente al core 1 para crear un par de ejemplos. Ok, entonces, vean esto, vamos a crear. Bueno, vamos a definir un ejemplo primero. Imagínense que en el core 1 yo solo quiero aprender prefijos que estén siendo anunciados por el P6 y no por el P8. Es decir, si el P8 me anuncia cualquier prefijo, el que sea, yo le voy a decir aquí, no, drop. No voy a aceptar ningún prefijo que tú me anuncies. Yo únicamente voy a aceptar los prefijos que me anuncia el P6, que es mi vecino. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, para aprender la 888 ya no lo voy a hacer a través del router 8, lo voy a hacer a través del P6. Porque de momento, si yo me voy a la tabla de enrutamiento de BGP, bueno, a la tabla de BGP, show BGP y person 4 unicas, yo estoy aprendiendo el 888 de forma directamente conectada, y de hecho es la que prefiero, la mejor ruta, por el sistema autónomo 810 y luego el AS más largo, el ASPath más largo. Ahora le voy a decir que solo quiero aprender prefijos de este AS y de cualquier otro AS no, significa que ya no voy a aprender el 888 de este sistema autónomo y voy a tener que aprenderlo directamente de la AS600. ¿Cómo le voy a decir eso? IP ASPath Access List. Vamos a crear la lista 2 y le vamos a poner aquí Permit. Es decir, solo voy a permitir aquellos prefijos que tengan en su ASPath el origen o que inicie con, por eso le vamos a poner este signo, este signo es que inicie con, y recuerden, ¿cuál es la lógica? Estos son los ASPath de todos los prefijos que tengo. Entonces le voy a decir, basado en esta tabla, únicamente voy a permitir que ingresen aquellos prefijos que tengan un AS de inicio, que inicie con, es decir, estamos hablando de esta primera línea, de izquierda y derecha, que inicie con, si le pongo aquí 600, y después le pongo un guión que inicie aquí con 600, y el guión significa que tenga cualquier otro AS, es decir, su ASPath puede tener cualquier otra longitud, pero únicamente me interesan los que inician con 600, y el resto, pues lo voy a negar, ¿cuál es el resto? todos los que me están anunciando los otros sistemas autónomos, por ejemplo, el 810, ok, y luego le voy a decir que voy a negar, voy a negar punto, y asterisco cualquier otro sistema autónomo, ahora tengo que irme a BGP, router BGP, y aplicarlo, en el address family, y version 4, chunicas, y lo vamos a aplicar a nuestros vecinos, 6666, ¿se recuerdan? Neighbor, 6666, aquí vamos a poner, filter list, la lista 2, y lo vamos a poner como de entrada, y también lo vamos a aplicar a nuestro vecino, P8, como de entrada, hacemos el clear, clear, BGP, y version 4, unicas, soft, in, en este caso es in, ahora vamos a listar nuevamente nuestra tabla de BGP, para ver el efecto, y aquí está, ya no estamos recibiendo nada de la S810, solamente de la S600, y si quiero llegar a la 8888, lo voy a hacer por el ASPath, más largo que tengo, ok, pero si ustedes, también quieren recibir del 810 directamente, entonces ustedes pueden modificar, y decir, ok, si quiero recibir de los dos, entonces, lo que vamos a hacer en ese sentido, es eliminar, el filter list que tenemos, y lo vamos a modificar, vean, voy a eliminar, y ustedes han decidido, que si quieren recibir de los dos sistemas autónomos, entonces vamos a hacer un, un IPAS Path Access List 2, que permita, lo que ya habíamos dicho, que inicie con, el AS600, ya habíamos dicho eso, pero ahora quiero que inicie con dos, con los dos, entonces lo que podría hacer ahora, es utilizar las otras expresiones regulares, de agrupación, que sería el paréntesis, y también el PI, para decirle, que es este, entonces aquí le estoy diciendo, que inicie con 600, y, o, con 810, que inicie con cualquiera de esos dos, pero únicamente esos dos, de cualquier otro sistema autónomo, ya no voy a recibir únicamente de estos dos, terminó, de hecho voy a agarrar esto, lo voy a poner en un blog de notas, porque aparentemente lo vamos a repetir mucho, para solo darle copiar y pegar, y que eso nos sea más fácil, así que ya que lo modifique, lo voy a pegar, vamos a hacer el clear, y ahora vamos a hacer el show, y ya estoy recibiendo nuevamente de ambos, del 600 y del 810, pero únicamente de esos dos, de cualquier otro, ya no voy a recibir, ok, o, podemos modificarlo, de otra forma, lo podemos decir, de otra manera distinta, podríamos decirle, y lo vamos a eliminar entonces, podríamos decirle, de otra manera distinta, que siempre y cuando sea un sistema autónomo, directamente conectado a mí, pues lo voy a aceptar, si es un sistema autónomo, que no está directamente conectado a mí, pues no lo voy a aceptar, así de sencillo, ¿cómo hago entonces ese access list? tendría que decirle así, que voy a permitir, aquí vamos a poner, que inicie con, vamos a utilizar, ahora, otro, otra expresión regular, que serían los, los crochetes, o, si, los crochetes, y tendríamos que poner aquí, todo lo que inicie, entre 0 y 9, y el signo de más, significa, que cualquiera de esos valores, se puede repetir, es decir, cualquier sistema autónomo, que inicie con, es decir, que aquí, se recuerdan, que inicie con, es que, este primer, AS, que aparece aquí, inicie con, un número entre 0 y 9, digamos que, si es solo 8, pues hace match, nada más con lo que está aquí, 8, y el signo más, significa que se puede repetir, más veces, si, el signo más, si se recuerdan, significa que el dígito anterior, se puede repetir, una o más veces, entonces, con esto lo estoy diciendo, solamente con los que están, directamente conectados, y, que ahí termine, nada más, oh, perdón, sería que, que tenga cualquier otro, perdón, sería guión bajo, y que tenga cualquier otro, recuerden, que empiece con 600, pero que tenga cualquier otro, esa sería otra opción, y luego terminamos, de configurar, todo como ya lo habíamos hecho, que ahí lo aplicamos, ok, vamos a ver, y, quiero, traer otro ejemplo, para utilizar, más expresiones regulares, me gustaría mostrarles, como filtrar, prefijos, que pertenezcan, a, un sistema autónomo, pero eso creo que, lo habíamos visto, si creo que, lo habíamos visto, vean, ah bueno, aquí me faltó, algunos estarán diciendo ahí, pero no hizo el show, y eso, si, aquí está el show, para comprobar, el mismo efecto, ahora vean, lo de, que si pertenece a un origen, creo que lo habíamos hecho, ahora voy a decirles, bueno, para la entrada, le voy a decir, que, si voy a aceptar, en nuestro, en nuestro, a, 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 aceptando, todo lo que nos anuncia, el p6, todo lo que nos anuncia, el p8, pero le voy a decir que, eh, todos los, prefijos que pertenecen, al sistema autónomo 900, esos no los voy a recibir, no importa quien me los anuncie, entonces podríamos modificar, nuestro, a, 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 y nada más le vamos a agregar una línea más, ahora vean, vamos a eliminar esto, y la vamos a crear nuevamente, ya teníamos esto, y ahora vamos a agregar una línea más, que va a decir que voy a negar, perdón, esto lo vamos a poner al inicio, recuerden, negar primero, igual que las access list, primero lo que, lo más específico, lo más general, entonces primero voy a poner un ASPath2, que va a estar negando, o bloqueando, eh, todos aquellos sistemas autónomos, que pertenezcan a, un AS específico, se recuerdan, entonces, vamos a poner, eh, guión, todos los que pertenecen al AS900, vean, aquí está el AS900, el 999, que pertenece al AS900, que tienen en común, que en su ASPath, el último AS, donde termina, es el 900, porque proceden de ahí, ahí están originados, entonces voy a negar todo aquello, que tenga cualquier sistema autónomo antes, pero como último sistema autónomo, tenga el sistema autónomo, 900, eso lo voy a negar, voy a permitir, el resto de cosas, que me va a anunciar, mis vecinos, y por último, un negar, todo al final, ok, ahora nada más, lo agregamos, ya que tenemos aquí nuestro script, y listamos nuestra tabla, y ya no estamos aprendiendo, el prefijo, 99999, porque vamos a aprender, todo lo de nuestros vecinos, pero la primera línea dice, que si algo viene del AS900, no lo vamos a aprender, por X o Y razón, los prefijos de ese sistema autónomo, están vetados, y no los vamos a aprender, ahora vamos a hacer, un último ejemplo, vamos a trabajar, con este prefijo 888, vean, el prefijo 888, lo estamos aprendiendo, por medio de dos caminos, lo estamos aprendiendo, de forma directa, pero también estamos aprendiendo, otro camino, que es un AS, muy largo, que tiene cuatro saltos, ahora le voy a decir, al router, que no acepte, prefijos, que atraviesen, o que en su ASPath, contengan, el sistema autónomo, 710, por ejemplo, se lo voy a decir, mira, si recibes un prefijo, y, en cualquier parte, de su ASPath, viene, el sistema autónomo, 710, pasa por ese sistema autónomo, entonces, ya no lo aceptes, por X o Y, política de seguridad, o por algún conflicto, que tengo con ese, proveedor, que tiene ese sistema autónomo, entonces, esta ruta, debería de desaparecer, ahora, como hacemos esto, y eso sería, nuestro último ejemplo, ya tenemos, una lista hecha, se recuerda, showroom, include, y PASPath, vamos a ver, la que tenemos creada, tenemos la 1 y la 2, la 2 ya está aquí, la voy a eliminar, para modificarla, la vamos a eliminar, la vamos a modificar, vamos a ver, que neguemos esto, es específico, sí, ahora, vamos a crear otra, que también va a negar, todo aquello que, tenga, el 710, en cualquier lugar, que al inicio, puede tener cualquier sistema autónomo, y al final, cualquier sistema autónomo, o él puede ser, el punto es que, tenga el sistema autónomo, en cualquier lugar, de la S-Path, que luego, vamos a permitir, todo lo de nuestros vecinos, el resto, va a estar negado, y ahora, aplicamos, nuestro, a S-Path Access List, con nuestro, mini script, que tenemos aquí, y ahora, listamos, recuerden, que para el prefijo, 888, tenemos dos caminos, uno directo, por el, a S-810, y otro, donde tenemos, que atravesar, el 710, que ahora, ya no va a estar, si ya no vamos a, atravesar, ningún prefijo, que se aprenda, y que tenga que, atravesar el 710, va a ser aceptado, en la tabla de enrutamiento, lo hemos filtrado, completamente, seguimos aprendiendo, el 2222, el 5, el 6, el 8, el 6, 5, el 5, el 5, el 5, el 5, el 5, el 5, esto, lo único, que ya no estamos aprendiendo, el 710, porque, según este filtro, lo incluye a él, y si, está en cualquier parte, de la ruta, desde el inicio, al final, o en medio, pues lo estoy excluyendo, ok, luego tenemos, otros ejemplos, pero los vamos a ver, muchísimo, más adelante, pero de momento, estos son los ejemplos, con los que les puedo ayudar, estos son los ejemplos, que tenemos, para manipular, un filtrado, de sistemas autónomos, con expresiones regulares, en BGP, recuerden, esto es tanto, para Iperson 4, como para Iperson 6, en el episodio anterior, lo vimos aplicado, Iperson 6, aplica exactamente, igual, solo nos vamos, a los vecinos, correspondientes, y lo hacemos, exactamente igual, si gustan, nos vamos, show BGP, Iperson 6, Unicast, Sumary, estos son mis dos vecinos, Iperson 6 activos, router BGP, show BGP, Iperson 6 Unicast, aquí está nuestra tabla, vamos a aplicar, creo que ya estamos aquí, adres, family version 6 Unicast, y vamos a aplicar, a nuestros vecinos, 666, el filter list 2 In, perdón, no lleva el slash, ok, y a nuestro vecino, el filter list, perdón, que sería el 2038, el filter list 2, listamos, listamos, y obtendremos, el mismo filtro, si ya no estamos aprendiendo, la 777, ni tampoco nada, que atravese, el sistema autónomo 710, exactamente igual, en Iperson 4, en Iperson 6, con esto terminamos, los filtros de sistemas autónomos, utilizando expresiones regulares, en IOS, ahora nos vamos a mover, a hacer lo mismo, en nuestro compañero, Core 2, que es el XR, mismo filtro, vamos a mantener igual, mismo filtro, solo que en el XR, tanto el filtro que pusimos, como Out, como In, para nuestros vecinos, para nuestros vecinos,